Si algo no es frágil en él, es su masculinidad, y eso me encanta. Es como si Oscar Wilde y el Marqués de Sade hubiesen tenido un hijo literario. Existe una sociedad secreta exclusiva llamada El Círculo Vicioso, la historia de unas estudiantes bastante loquitas. Estamos en el mes del orgullo, señoras y señores, y como en este canal somos fans de la diversidad en las historias, hoy quiero recomendarles 7 novelas que no se pueden perder para todos los gustos con personajes queer. Y si están hartos de las recomendaciones de La Canción de Aquiles, Aristóteles y Dante, Rojo, Blanco y Sangre Azul, Heartstopper, en fin, libros que son geniales pero que ya están como muy saturados en YouTube, en las redes sociales, la verdad, las cosas como son, han llegado al lugar correcto porque estos libros, aparte de que tienen personajes queer, son reconocidos. Y lo interesante es que el foco no siempre está en que tengan la etiqueta de romances, sino que tienen personajes genuinamente interesantes que representan a la comunidad LGBT de la forma más natural e ideal, porque no son libros que pretenden imponer ideologías, sino mostrarte la experiencia humana desde distintos focos. Antes de comenzar, quiero recomendarles una clase de Skillshare, que es el patrocinador de este video. Varios de ustedes ya se han animado a probar esas excelentes clases que les he recomendado, sobre todo de escritura creativa, pero en esta comunidad de aprendizaje online de Skillshare, que es la más grande en internet, pueden ver clases de fotografía, música, diseño, marketing, productividad y muchísimo más. Estas vacaciones de verano son el momento más ideal para invertir en nuestras habilidades. Y si ustedes no saben por dónde comenzar, les recuerdo que Skillshare tiene las rutas de aprendizaje que los van guiando hacia un conocimiento más profundo del tema que ustedes elijan. Y funciona con una suscripción mensual, en la que ustedes accedan a todo este contenido, incluida esta clase, llamada... Kit de herramientas del escritor 2. Encuentra tu voz y evita errores que arruinen un primer libro. Dictada por Simon Van Boy, escritor y editor. Esta clase me encantó porque se basan en esos errores frecuentes, que suelen aparecer en las primeras novelas, y ayuda muchísimo a que los identifiquemos y los corrijamos. Si quieren probarlo, pueden usar el enlace en la descripción, porque los primeros 500 arcadianos tendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare para que aprovechen sus vacaciones aprendiendo cosas nuevas y mejorando sus conocimientos. Ahora sí, sin más perámbulos, pónganse cómodos y vayan por su bebida favorita, porque estas recomendaciones están... suculentas. El primer libro del que les quiero hablar es uno del que muchas veces me han pedido opinión, así que quiero aprovechar este video para decirles que, en efecto, fue una de esas recomendaciones que me han hecho ustedes y que me han encantado. Y lo chistoso es que yo ni siquiera sabía que el libro iba a tener un protagonista que no es el típico macho alfa, lomo planteado, hegemónico, giga chat, 100% heterosexual. No. Nuestro protagonista aquí es bastante vulnerable, pese al extraño poder que se ve desde el principio que tiene, y al mismo tiempo, aunque es imperfecto y frágil, si algo no es frágil en él es su masculinidad, y eso me encanta. Y es como si este libro revertiera de alguna forma estos roles de género de que los hombres tienen que lucir y actuar de cierta forma y las mujeres de otra. Eso este libro lo mandó a la porra. Por supuesto de una forma muy sutil, porque no se trata de una historia que se vuelque concretamente en un desarrollo de personaje y ya, sino que, como les decía al principio, es de fantasía, así que el foco principal está en la acción y en la magia y todo eso. Y si ustedes leyeron este libro o fueron de los que me lo recomendaron, ya deben saber que estoy hablando de La Nación de las Bestias, El Señor del Sábado, y lo tengo aquí conmigo gracias a mis queridos amigos de Ediciones Hispánicas. Si quieren pedir este libro o conocer el enorme catálogo de obras maravillosas que tiene Ediciones Hispánicas, les recomiendo muchísimo ir a su página, el enlace está en la descripción, cacharreen lo que tienen y hagan sus pedidos allí porque hacen envíos a toda Colombia. En La Nación de las Bestias, nuestro protagonista es Elis, un joven que toda su vida ha sido atormentado por seres espectrales que al parecer solo él tiene la capacidad de ver. Y por circunstancias de la vida, debe dejar su hogar en la India con los monjes con los que se crió para mudarse a la hechicera Luisiana de Estados Unidos, donde descubrirá muchísimas cosas de sí mismo y, sobre todo, de sus talentos ocultos. El libro está lleno de personajes bien desarrollados, acción, suspenso, se lee muy rápido y tiene una atmósfera impecable que te sumerge en el mundo que te muestra la autora. El tema de la magia también se me hizo bastante original, así que si quieren una historia de fantasía llena de acción con un personaje diferente, esta es la indicada. El siguiente libro es una recomendación muy especial para los amantes de los clásicos, de las prosas bellas, impecables y de las novelas filosóficas. También lo recomiendo para personas un poco más maduras, ya que no es una historia que pueda considerarse juvenil, a diferencia de la anterior. De hecho, ha generado ciertas polémicas, pero a mí me fascina porque la manera en que uno debe analizarlo es bastante metafórica. Los personajes representan los opuestos de la vida, la juventud y la belleza versus la proximidad inevitable de la muerte y quien ideó esta historia no podía ser otro que el gran Thomas Mann y se trata de La muerte en Venecia, una obra muy profunda y de estas que pese a ser cortas ustedes deben leer de a poquitos para aprovecharlas al máximo y sobre todo para conversar con estos pensamientos. Entre páginas se darán cuenta de que la obsesión que desarrolla el protagonista Gustave durante ese viaje que emprende a Venecia en busca de la inspiración que ha perdido ya que ha llegado a una edad madura representa algo más allá que el mero deseo o la admiración de la belleza. No es un libro políticamente correcto, pero tampoco pretende romantizarte en ningún escenario. Es un libro sobre la confrontación con la muerte, la belleza y el sentido de la vida. Entonces pienso que puede ser muy apasionante para muchos de ustedes conocer a estos personajes y sumergirse en ese monólogo interno de Gustave, el protagonista. Este libro es para viajar entre páginas y sumergirse entre pensamientos que estoy segura de que no los dejarán indiferentes si son amantes de este tipo de obras más complejas. Y si son escritores, mucho ojo con este libro porque la prosa de Thomas Mann debe ser una de las más bellas de la literatura. Por cierto, esta edición me la hicieron llegar del grupo Penta, está hermosa. Y si son amantes de los clásicos, sé que también les va a encantar tenerla en sus estanterías. Hora de recomendarles una novela histórica para los que les gusta el romance de época. Pero no a lo Bridgetown, sino más bien a lo Marqués de Sade. Bueno, no nos vayamos tan hasta allá. Más bien es como si Oscar Wilde y el Marqués de Sade hubiesen tenido un hijo literario con el toque escandaloso del uno, el hedonismo del otro y la satira característica de ambos. Indaga sin tapujos en la identidad y en la sexualidad de su protagonista, Benjamin, quien se resiste a buscar la aceptación de una sociedad que glorifica las apariencias. Es un libro increíblemente apasionante y a la vez irreverente. Y si les gustan esos personajes que se van contra corriente, que transgreden las normas de la sociedad en la que viven, hay una gran probabilidad de que encuentran los personajes de este libro tan fascinantes como me lo parecieron a mí. Se trata de El excitante Señor Labelle, de Neil Blackmore, que ofrece el viaje de descubrimiento de los protagonistas, en especial uno de ellos. Son dos hermanos que se van a hacer uno de esos paseos de niños ricos de la buena sociedad alrededor de Europa, al que le llamaban El Tour en el siglo XVIII. Así que se van a hacer contactos con personas de bien a Francia, Alemania, Italia y es allí donde Benjamin, uno de estos hermanos, conocerá al señor Labelle. Cruel, seductor, irreverente, agudísimo, y se opone a los ideales del eurocentrismo, de la ilustración que imperaban en esa época. Porque en medio de tanto racionalismo se encubría la más vil discriminación de la sociedad hacia las personas diferentes. Homofobia, racismo, humillaciones a la clase trabajadora. Con este libro nos preguntamos qué dicta lo que es moral e inmoral, por qué una época que enaltecía la belleza la destruía cuando ésta no se ajustaba a sus ideales y dónde se encuentra la línea que separa la libertad del divertinaje. Ya les recomendé un libro de fantasía, un clásico, una novela histórica y ahora seguimos con un libro de terror, de los más impactantes y auténticos que he leído en los últimos tiempos. Y es que aquí tenemos la historia de unas estudiantes bastante loquitas que descubren una entidad muy turbia en un edificio abandonado y deciden rendirle culto, en especial por influencia de una de las chicas que es muy observadora y recolectora de referencias de la literatura, de la cultura pop, e incluso de los creepypastas, al igual que debe serlo la autora que dio vida a esta historia tan retorcida y fascinante a la vez. Les estoy hablando de Mandíbula de Mónica Ojeda en la que vamos a seguir la historia de unas adolescentes bastante perturbadas, pero también me fascinó de esta historia la forma en la que explora la maduración del cuerpo femenino, su poder, esa fuerza gestadora de vida que tenemos las mujeres y a la vez lo feroces y crueles que podemos ser en otras situaciones en contraposición a esto del instinto materno, la docilidad, el instinto protector, etc. Este libro deconstruye de una forma impecable todos esos conceptos y nos presenta otra cara de las mujeres y también a su vez otra cara del terror que es mucho más psicológico y yo les diría que podríamos compararlo al horror lovecraftiano. Lo descubrí gracias a mi amigo Julio del canal Tertuliendo y autor de Eric El Rojo. Él me habló de este libro, yo busqué de qué se trataba, me encantó la sinopsis y me fascinó cuando lo leí, así que espero que muchos de ustedes también se traumati... Digo, que disfruten de esta historia. Hora de recomendarles una novela Dark Academia, por supuesto que sí. Ustedes ya saben que el Dark Academia se ha convertido en un subgénero y si no saben lo que es... Mentira, déjenme contarles. Los Dark Academia se suelen caracterizar por atmósferas en las que predomina la estética, en especial entornos intelectuales como escuelas, librerías, reuniones de estudiantes o profesores, sociedades secretas, etc. También tienen personajes grises y suelen tener mucho misterio y drama. En este caso, el lugar al que nos lleva esta historia es un internado gótico para chicos en el que existe una sociedad secreta exclusiva llamada El Círculo Vicioso y les estoy hablando de Fraternity de Andimientus. No tenemos un protagonista sino varios y me parece genial que cada perspectiva está muy bien lograda para que se note que son distintas personas que tienen cada quien su conflicto, su propia personalidad y es un libro que además se sitúa históricamente en temas muy fuertes por los que han pasado los miembros de la comunidad LGBT así que me encantó que el autor se documentara tan bien para hacer esta novela. Además, me fascina su forma de escribir, es gracioso, es conmovedor, le mete también a la historia una cuestión de misterio sobrenatural e incluso algo de política por ahí así que yo quedé enamorada de esta historia. La atmósfera on point, el desarrollo de personajes on point, el misterio on point. Si ustedes son fans de los buenos misterios y del drama estoy segura de que se enamorarán de estos personajes y de esta historia así que léanse fraternity. ¿Qué ocurriría si le diéramos a un narrador en tercera persona omnisciente y omnipresente una voz propia? Y no solo eso sino también una identidad y una historia propia. ¿Qué pasaría si ese narrador en tercera persona fuese un fantasma que por algún motivo no ha abandonado este plano pero acarrea con un montón de recuerdos y a veces también puede llegar a ver los de otras personas o a sentir lo que otros seres humanos sienten? ¿Qué pasaría si lleváramos a ese fantasma y narrador a la época en la que Chopin y George Sand estaban juntos y se fueron a Mallorca donde sufrieron una serie de aventuras y desventuras? Ahora bien si ese personaje le diéramos el nombre de Blanca si dijéramos que es una chica de unos 14 años con su propia tragedia personal detrás y si además hacemos que se enamore de George Sand cuando la ve llegar a su pueblo y desde entonces sigue sus vivencias con Chopin y las de sus hijos entonces tenemos como resultado esta hermosísima novela llamada en resumen Una vida maravillosa de Nell Stevens disfruté muchísimo adentrarme en la historia de estos artistas a través de los ojos de Blanca esta peculiar narradora testigo que al ser una fantasma supera los límites de un narrador común el hecho de que tengamos además su historia y su perspectiva sobre la muerte y sobre la vida hizo de este libro un viaje inolvidable me fascinó la forma de escribir de la autora la voz que le dio a Blanca para contar este relato intimista sobre identidad valentía incertidumbre y música de una forma cruda y poética a la vez así que si aman la literatura la música y los buenos dramas este libro es un must read para ustedes Por último pero no menos importante tenemos otra novela Dark Academia de aprendizaje y de misterio con un romance que explora distintas dimensiones de la intimidad y la identidad tiene una atmósfera llena de libros viejos música arte escritura referencias a clásicos y muchos secretos y si siguen de cerca el contenido de este canal ya estarán notando por dónde va la cosa ¿verdad? y si no están seguros o no lo saben pues les cuento que el protagonista de esta historia se entera de que su familia hace parte de una antigua y misteriosa orden secreta que ha existido durante siglos y que él está inevitablemente involucrado en ello si creyeron que les iba a recomendar mi propio libro en este video pues están en lo correcto les estoy hablando de Dorian que fue recientemente publicada por Planeta y que espero que pueda alcanzar un lugar en sus corazones es una historia que podrán disfrutar personas que se sientan interesadas en los temas que les mencioné antes y es que contiene un misterio de trasfondo muchos secretos una familia antigua un enemigo misterioso merodeando por ahí en las sombras y también el viaje que emprende Dorian el protagonista con el fin de conocer la verdad detrás de todos estos misterios y no solo terminará descubriendo cosas en ese sentido sino sobre sí mismo les hablé un poquito sobre mi proceso creativo con este libro en general en el anterior video así que se los dejaré en la descripción por si todavía no lo vieron y quieren saber más y mis arcayanos ya saben están súper invitados a aprovechar esta promoción del 3x2 de Planeta que está en ediciones hispánicas con la cual pueden pedir Dorian más dos libros de Planeta que les llamen la atención tres libros al precio de dos y eso fue todo por el video de hoy mis queridas y queridos arcayanos cuéntenme si ya han leído alguno o algunos de estos libros qué les parecieron esas recomendaciones a cuál de estas novelas le darían la oportunidad la verdad es que todas por diferentes motivos vale la pena yo como lectura de todo un poco quería aprovechar esta oportunidad para hacer recomendaciones diversas así que espero que esto los incentive a ampliar sus panoramas con sus lecturas les quiero mandar un agradecimiento muy especial como siempre a mis queridas y queridos cercayanos de Patreon que me están apoyando y gracias a ellos es que puedo traerles este contenido al resto de mis cercayanos así que mil gracias les mando a ustedes un gran abrazo muchos más besos y nos vemos en la próxima sesión de Arcades Books hasta pronto ¡Suscríbete al canal!